Sequi Capacitaciones Su representante el señor Víctor Torres y el hashtag es Sequi Capacitaciones Bienvenido señor Víctor, gracias por estar aquí en el programa Claro que sí Sí, gracias Anita por esta invitación Me siento contento de poder informar lo que nuestra empresa viene realizando Capacitando a las personas, a estos emprendedores que desean hacer mucho por el Perú Y sobre todo que hoy en día, justo estábamos hablando detrás de cámara Que mucha gente no descubre su pasión hasta después de los 30, 35, 40 Y por eso yo siempre digo que para emprender en algo nuevo Sobre todo sentir que es lo tuyo, no hay edad y no hay tiempo Cuéntame un poquito dentro de todas las capacitaciones que está ofreciéndose Correcto, lo que dices tienes mucha razón La gente a veces demora un poco en aprender, en emprender Sequi Capacitaciones lo que se dedica es a enseñarle a los emprendedores Que deben de capacitarse realmente en todas las áreas A veces solamente conocen su producto pero no se capacitan en ventas No se capacitan un pequeño curso de marketing, un pequeño curso de administración Y al final, uy, el negocio se cayó, no sirve, no es rentable Lo que me dijeron era mentira, no funciona Y lo que dijiste es, dijiste algo muy muy cierto Las personas se dedican a un negocio y no se capacitan en algo que se utiliza en todos los negocios Que es las ventas Si tú no eres un buen vendedor, ¿cómo tú vas a poder conversar con tus proveedores, con tus clientes Y tener ese poder de convencimiento de decir Oye, o sea, mi producto es bueno Mi producto te va a dar estos beneficios Y para eso hay que ser buen vendedor Correcto, Anita, tienes toda la razón Las personas se capacitan en el producto Lo conocen bien su producto Pero no tienen ese arte de vender Eso lo dejan de lado o se lo dan a otra persona Se lo dan al primo, se lo dan al amigo Se lo dan a un vecino Y al final, las personas se van con esa idea Y se llevaron el negocio a otro lado O se llevaron tus clientes a otro lado Y tú como dueño, como propietario Como persona que inició el negocio Caes Entonces, conoce tu producto Conoce tu servicio Está perfecto, está excelente Pero capacítate en ventas Porque vas a necesitar ventas Todo el día estamos vendiendo Todo el día estamos negociando Todo el día estamos interrelacionándonos Sí, puedes decir tu producto Pero si tú no estás convencido de tu producto No puedes convencer a los demás De lo bueno que es tu producto o servicio Y sobre todo, aprender a comunicar Porque sin comunicación No puede haber una buena venta ¿Cuánto tiempo ya lleva ya Sequi Capacitaciones? Sequi Capacitaciones lleva tres años en el mercado Yo tengo ya más de 30 años de experiencia Yo vengo del ramo de seguros Mi padre era un broker de seguros Así que hice la venta más difícil que dicen que hay Que es la venta del intangible Y después pasé a la venta de los seguros Como ves acá Negociación, ventas Y lo que acabas de decir Comunicación Hay que saber comunicarnos Las personas podemos hablar Pero no sabemos comunicarnos Exacto No sabemos cómo nuestra marca La transmitimos La demostramos al cliente, a las personas No sabemos comunicarnos Y eso es bien importante Hablando de comunicaciones ¿Qué te parece si vemos Unas tomitas ahí Con el apoyo del switcher Para que me vayas contando Un poquito de qué se trata Adelante por favor switcher Para ver todas las imágenes de Sequi Y de todo lo que nos está ofreciendo Ahí está la marca Correcto Mira, Sequi En este momento estamos capacitando A todos los emprendedores Con un curso Que se llama ¿Quién es el jefe? Las empresas no saben Quién es el jefe Los trabajadores no saben Quién es el jefe En la empresa El jefe es el cliente Lo dijo el dueño De la empresa Walmart Él es la única persona Que puede despedir A todas las personas De esa empresa Yéndose a comprar el producto A otra empresa Así de simple El jefe es el cliente Y por él debemos estar Abocados nosotros Todos nuestros esfuerzos Abocados al cliente Entonces el curso Que estamos dando ahora Para todos los emprendedores Que inician en este negocio Es quién es el jefe Who's the boss ¿Quién es el jefe? Who's the boss Who's the boss Hay que saber quién es el jefe Y toda la empresa Debe estar Con ese conocimiento El que reparte El que empaqueta El que entrega Todos El que compra Porque todos Debemos estar Abocados al cliente Por eso es que A mí me encanta Decir una frase Porque somos apasionados Aquí Emprende Ahora sí Víctor por favor Explícanos al público Por qué tienen que elegir Sequi Capacitaciones Para que puedan mejorar Todo el arte de venta De comunicaciones Y para que su negocio Pues se vaya para arriba Por qué tienen que elegir Ok Sequi Capacitaciones Está desarrollando Cursos Directamente Ventas Directamente Negociación Pero primero Nos entrevistamos contigo Evaluamos tu producto Desarrollamos más De lo que tiene tu A veces solamente decimos No Esta silla es solo para sentarse No Pero vemos Nosotros vamos Conversamos contigo Evaluamos tu producto Y vemos que otros beneficios tiene Y en base a eso Desarrollamos un curso Especialmente dedicado Para tu empresa De ventas Un curso especialmente Dedicado a negociación Hay reglas generales Por supuesto en las ventas Hay métodos De método Aida Hoy en día hay otros métodos Que se les pincelen Todo eso Pero todo orientado A tu empresa Y para mayor información ¿Dónde pueden entrar Por favor Para que estén ya Al tanto De todo lo que es Sequi Capacitaciones Nuestra página web Es www.sequicapacitaciones.com Nuestro Facebook Es igual SequiCapacitaciones.com Tienen nuestros teléfonos El 996699488 Y también te comento Que estamos en España Tienes el número Más 34 612 56 5788 ¿Y alguna oferta Y promoción Para esta temporada Por el mes de febrero? A las 10 primeras llamadas Que nos hagan Le vamos a dar Una evaluación Sin ningún costo Sin ningún costo Para que Sepan Las debilidades Y la fortaleza De su empresa Le vamos a hacer Un foda a su empresa Y que tengan El conocimiento Aprender para emprender Y hay otra cosa El conocimiento es poder Así que por favor Vamos a un corte comercial Estuvo con nosotros El señor Víctor Torres De Sequi Capacitaciones Vamos a un corte Y volvemos con mucho más Aquí en Pibetene Por supuesto Por supuesto Y volvemos con mucho más Y volvemos con mucho más Y volvemos con mucho más Y volvemos con mucho más